¿Qué es el incremento de las urgencias hospitalarias? Debido al incremento que estamos teniendo en las distintas urgencias hospitalarias, sobre todo de patología más crónica, y que a su vez esto se suma a la gran cantidad de pacientes que están viniendo por COVID, hace que los distintos profesionales que tengamos en los servicios de urgencias muchas veces se vean sobresaturados porque no pueden atender a la demanda que está llegando con la calidad que querrían. Es por ello que estamos buscando soluciones o alternativas digitales para poder modular la demanda asistencial que estamos viendo incrementado últimamente. La urgencia digital funciona de dos maneras. Una, a través de llamadas telefónicas, en las cuales el paciente que se encuentra en su casa a través del portal del paciente conecta con un médico y éste aborda su patología pudiéndole dar una solución, recetando su fármaco, adelantando una cita que pudiera necesitar, pidiéndole una cita que tuviera que pedir o pruebas complementarias previa a esa cita. O puede ser que ese paciente tenga que ser valorado físicamente en un hospital, con lo cual, para lo cual hemos creado un circuito alternativo, de tal manera que cuando ese paciente llega al hospital ya tiene reconocido a este paciente y ya se pone en marcha el circuito sin que el paciente tenga que volver a dar datos. Por otro lado, la otra forma de funcionar es a través del sistema de videollamada. En este sistema el paciente llega al servicio de urgencias, es admitido al servicio de urgencias, es triado como cualquier otro paciente y una vez que es valorado por la enfermería con constantes cogidas, en aquellos pacientes que tengan una patología más crónica o que tengan, según la escala de Manchester, una situación menos emergente, pasa al circuito de videollamada. En este circuito el médico atiende virtualmente al paciente, de tal manera que puede darle solución de la misma manera que pasaba con la llamada o puede ser que el paciente tenga que ser visto físicamente por algún médico que se encuentre físicamente en esa urgencia, de tal manera que para lo cual también hay creado un circuito alternativo sin que el paciente tuviera que hacer ninguna espera añadida. Las dos principales ventajas que tiene la urgencia digital son que con un solo médico puedo atender a pacientes de distintos hospitales a la vez y por otro lado que hemos visto que podemos atender a los pacientes con la mayor agilidad y con la misma eficacia que si le estuviéramos atendiendo físicamente y evitando en muchos casos que el paciente, si no lo necesita, tenga que desplazarse a los distintos servicios de urgencias hospitalarias. El futuro a corto y medio plazo será ir incrementando el número de pacientes que podamos meter a través de este circuito de la urgencia y por otro lado tenemos programado para las próximas semanas incrementar a otro tipo de especialidades como van a ser la psiquiatría o la pediatría. Este circuito ha demostrado ser eficaz para determinada patología que acude a los servicios de urgencias y que ha sido la que más se ha visto incrementada en los últimos meses en los distintos servicios de urgencias.